Somos hijos del petróleo, que salen cada día a domar el inclemente sol tropical, en esta selva gris de asfalto y oro negro. Poza Rica es tierra de esfuerzo, de gente soñadora. Atardecer es color fuego y de una inmensa resiliencia, forjada al calor de varias crisis y renacimientos. Luchas diarias por un mejor futuro, emprendimientos, mercados, aficiones, pasiones, arte, historia, deportes y muchísimo talento. Somos una ciudad pequeña pero de corazón grande, un corazón aguerrido que nos ayuda a levantarnos todos los días, a ser solidarios con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Somos unión pero también somos sabor. Disfrutamos de compartir un plato de comida con los que más queremos y también la preparamos para todos. Con la fuerza de los sueños corriendo por nuestras venas, salimos al mundo a proveer de lo necesario para nuestras familias e impulsarlos a ser mejores cada día. Porque cada habitante, cada ciudadano, aporta y ha aportado siempre su granito de arena para el futuro de nuestra ciudad.